¡Suscríbete al canal! 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 Kaiju. Los Kaijus, ya sabéis que son cartas que siempre son útiles. Vamos a dejarlas por aquí. Muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Esa promo me ha sorprendido bastante. Y vamos a empezar primero, por ejemplo, con el de Jaiden, de los, parecen, héroes. Supongo que estará enfocado en invocar a esa fusión del Avian con el Spassman y tal. Entonces, a ver, aquí. Vamos a ver qué nos vienen en estos decks. Son varios decks. No es solo dos, ¿vale? Porque recordad que en Speed Duel los decks son de 20 cartas. Entonces, pues seguramente veamos aquí varios decks que se pueden utilizar para jugar en cada uno de estos dos mazos que vienen. Tenemos de primeras a Héroe Elemental Avian, a Héroe Elemental Boosting Atrix, los clásicos a Clayman, a Sparkman, tenemos también... Ah, bueno. Están los cuatro vainillas. Me imaginaba estarían Babelman y demás. Pero bueno, tenemos la Diosa con el tercer ojo, bien. Un monstruo que se puede utilizar para material de fusión. Tenemos a Kuribu alado, obviamente. Carta de insignia también de Jaden. Tenemos la Cataculta Oscura. Aquí está Babelman. Ya me parece a mí que tenía que estar sí o sí. Tenemos a Blade Age. Este creo que es el primer mazo que tenía Jaden. Héroe Elemental Wildheart. También tenemos a... ¡Uh! Este es muy bueno. Héroe Elemental Blazeman. Este está muy bien porque te busca la poli y tal. O sea que está bastante guay. Hablando de la Reina de Roma, tenemos la Polimerización. Tenemos H, Corazón Ardiente. R, Justicia Honesta. Y ya. No tenemos el giro completo. Rascacielos dos, Cidad de Héroes. Muy buena carta para los Hero. Muy temático. A Hero Alive. Muy buena carta. Recordad que las cartas de Speed Duel se pueden utilizar en TCG. Así que esto es un reprint también. Así que bastante, bastante bien. Tenemos el Sabatiel, la Piedra Filosofal. Señal del Héroe para estos Hero. El Anillo del Héroe. Muy chula esta carta. Contraataque del Héroe con Sparkman. Tenemos al Héroe Elemental Tempest. No me salía bien el nombre, pero sabía yo que era para enfocarlo a esta fusión. Tenemos al Héroe Elemental Electrum. Muy chulo. Este mola muchísimo. Tenemos a Wild Wingman. Wild Wingman. Obviamente son los que podemos hacer con todos los que tenemos aquí en el mazo. Tenemos a Mariner. Con Babelman y Avian se hace. A Nova Master. Que se hace con un Elemental y uno de fuego. Con su será el Blazeman. Y ya estaría. Este sería el primer mazo. Que sería el mazo de héroes de Jade. ¿Vale? Vamos a dejarlo por ahí. Ahora tenemos mazo de Bastion Misawa. Que también sale para esta... O sea, tiene la temática implementada en esta caja de GX. Pues el mazo de Dragón de Agua. Tenemos el Dragón de Agua. Tenemos a Hyozanryu. Tenemos el Hidrogedon. Tenemos un segundo Hidrogedon. Porque se necesitan dos. Recordad. H2O. Y un Oxigedon. Ahí está. Tenemos Yurrak Protos. Muy chulo. Ah, por esto nos sale el Dogoran. Tenemos a Yurrak Iwanon. También muy bueno. Esto está bien porque Yurrak... Sí que es cierto que ya tiene varias cartas dentro de lo que sería Speed Duel. Así que... Pues es un soporte indirecto a ese arquetipo. Tenemos el Carbonedon. También muy bueno. Ahí está el Dogoran. Nos han salido dos, gente. Muy, muy bueno. Muy buen reprint. Tenemos el Agrupamiento del Dragón de Agua. Que es la versión más grande. Duoterion. Muy, muy bueno. Nos salen dos Duoterion. Tenemos Ririoku. Tenemos el Pergamino de Hechizar. A Legendary Ocean. Muy buena carta. También es un muy buen reprint. Sobre todo porque esto ya hemos estado viendo que se juega un poquito con lo de Mako. Mezcla H2O. Para hacer al Dragón de Agua. Mezcla D2O. Que este es para el nuevo dragón. Tenemos Living Fossil. Muy buena carta. Muy buen reprint. Porque es un mosto arribón además de equipo. Muy bueno. Tenemos el Sello Maldito del Hechizo Prohibido. Mezcla DHO. Y ya estaría. Esto creo lo siguiente es otro mazo. Este sería el mazo del Dragón de Agua de Bastion Misawa. Bien. Luego vienen un par de cartas sueltas. Ya sabéis que aquí nos sacan como cartas sueltas en base a lo que sería la serie para completar estos mazos. Y en este caso tenemos Deskoala. Tenemos el Mago Blanco Pikeru. Tenemos el Deswombat. Tenemos el Dragón de Hielo y Fuego. Que podría utilizar por ejemplo el de Bastion. Tenemos el Koala Marino. Nube Estruendosa a la Serpiente de la Tormenta. Esperanza de 5. Muy chula. Dispositivo de Aprendizaje de Desechables. Es una carta bastante nueva la verdad. Círculo de Encantamiento de Pikeru. Luchador Uforroid. Y un Elemental Necroid Shaman que podéis implementar en los Hero. Bien. Este sería. Ya hemos visto el mazo de Bastion. Mazo de Jaiden. Vamos a ver un poquito ahora lo que viene en este segundo paquete. Que vienen las Skills por lo que he podido ver ahí. Y supongo que el mazo de Cyrus y el de los Hermanos Paradoja. Vamos a abrirlo. Tenemos al Cicroid. Tenemos al Giroid. Ahí está. Mazo de los Roids. Ya sabéis. El Skinroid. Todo esto es de Cyrus. Tenemos al Drillroid. Tenemos al Uforroid. Tenemos al Sabueso Mecánico. Bueno. Bastante chulo. Expreso Roid. Tenemos el Ambulance Roid. Supongo que el Rescue Roid también estará. Submarine Roid. Que este puede pegar directo y luego se pasa a Defensa. El Steel Roid. Está pues prácticamente todo el mazo. Track Roid. Tenemos el Rescue Roid. Ahí está. Me lo imaginaba yo. Mezcla Roid. Y luego tenemos Cambio de Arma. Buena carta. La verdad. Pulverizar el Escudo. Tenemos la Zona de Conexión de Vake Roid. Esta es muy importante para los Roids. Tenemos el Torbellino. Como Back Removal. No está mal. Tenemos la Super Carga. Para los Roids también. El Garaje Maravilloso. Muy muy buena carta. Para los Roids. Llamada de Emergencia. Carta Counter. Y luego tenemos a Stingy Roid. Como monstruo de fusión. Tenemos el Super Vake Roid. Taladro Gigante. Que lo hemos tenido también ahí en secreto. El Rescue Roid. Ambulancia. Y el Super Vake Roid. Unión Sigilosa. Yo imaginaba que estaría el Boss Monster del Arquetipo. Bien. Esto sería el de Cyrus. Que vamos a ponernos a este altarado. Este sería el mazo de Cyrus Trusdale. Que nos presenta la cajita. Y ahora vamos a ver el de, obviamente, los hermanos Paradoja. Tenemos al Guardián de la Puerta. El Muro Laberinto. El Payaso Grosero. Son cartas muy old school. Y están muy muy chulas. El Payaso del Sueño. Jirai Gumo. Ghoul de las Sombras. Esta carta me gusta mucho el diseño. Tenemos a Sanga del Trueno. Tenemos a Kazejin. Y tenemos a Suijin. Las tres piezas para hacer al Guardián de la Puerta. Tenemos la Estatua de Piedra de los Actecas. El Payaso Ryu Kishin. Caballo de Mar Kaiser. Para hacer dos sacrificios. Para la invocación del Trueno. Tenemos el Pescador sin Afeitar. Dos sacrificios para el de Agua. Y tenemos el Prodigio del Torbellino. Dos sacrificios para el de Viento. Intercambio de Almas. Muy buena carta. Impacto de Meteorito de Hada. Muñeco del Tributo. Double Salmon. Muy buena carta. Invocación doble. Esto sí que es un reprint bastante interesante. Más para este tipo de formatos. Tenemos el Juicio de Anubis. También bastante chulo. Laberinto de la Pesadilla. Estas cartas son cartas muy clásicas. Concretamente era de Paranx Servan. Si no recuerdo mal. Es una expansión muy muy vieja de las primeras. Igual son buenos reprints. Y ya estaría. Esto sería el mazo de los Paradox Brothers. Y ahora tenemos por aquí las Skills. Que es lo divertido de este formato. Tenemos héroes unidos fusionar. Para Jaiden. Química en movimiento. Para Bastion. Los Roids están bien. Para Cyrus. Ahí os dejo para que podáis leer un poquito los textos. Tenemos Mira, Guardián de la Puerta. Para los hermanos Paradoja. Tenemos Bajo Presión. Para Bastion. Relax Rural. De Chamli. Por eso salían los koalas. Mundo Héroe. Para Jaiden. Y sus Hero. Power Bond. Para Cyrus y las fusiones. Muy muy buena carta. Si hace el efecto de la carta es brutal. Cuidado con los hermanos Paradoja. Para los Brothers. Elementos de Trueno, Agua y Viento. Obviamente pues para el Guardián de la Puerta. Confía en tu bro. Bro. Esta me gusta el nombre. Es bastante gracioso. Para Jaiden y Cyrus. Gran ciudad de Pequeños Roids. Para los Roids de Cyrus. Muy bonita. Como última carta. Bueno. Estas son las cartas de habilidad. Las Skill Cards. Y no mucho más cojáis. Esta sería la nueva expansión. Yu-Gi-Oh! Speed Duel GX Parcial Paradoja. Que nos presenta Konami. Pues para este formato. Que parece que no se han olvidado. Parece que cada vez le dan un poquito más de cariño. Y le van sacando cosillas. Así que pues bastante, bastante bien. Sobre todo para los que seáis fans de este formato. La caja está bastante bien. La verdad es bastante más pequeñita que las anteriores. Tiene un formato un poquito distinto. Pero está chula. Nos trae en este caso cuatro mazos distintos. Los estáis viendo ahí. El de Héroes. El de Bastion de la mezcla de H2O. Los Roids de Cyrus. Y el de Waren de la Puerta. Quizás los que me parecen los dos mejores. Pues obviamente son los de Jaiden y Cyrus. Por el tema de que las fusiones no están mal. Te dan mucho más juego. Pero pueden ser bastante interesantes. Y las promos. Que nos han salido alguna cosilla chula. Sobre todo el de Goran. Me ha molado mucho. En ese secreto es muy muy bonito. Entonces bueno. Dejadme en comentarios que os parece esta caja. Dejadme en comentarios también cuando la adquiráis. Que cartas promos han salido. Tengo curiosidad por saber que más cartas salen. Y no mucho más. Como siempre digo. Si os ha gustado el vídeo dadle a like. Suscribíos al canal si estáis suscritos. Compartidlo. Para que más gente pueda conocer el contenido de Speed Duel GX. Parcial Paradoja. Y no mucho más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao. 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 Gracias por ver el video.